En Tinaclain Tinaco Limpio de Guadalajara te ofrecemos nuestro servicio de limpieza de tinaco sin tapadera. Es importante realizar la limpieza de los tinacos sin tapadera ya que el agua almacenada al estar en contacto con el sol es más fácil que ésta se pueda contaminar. Si nuestros tinacos no cuentan con tapadera, son diferentes factores por los cuales se pueden contaminar, como lamas, sedimentos o lodos. Suelen ser los más comunes y al acumularse en el agua se tornarán de un color verdoso o en caso de los lodos, café. En otros casos más drásticos se han encontrado palomas ahogadas, popó de pájaros, pichones, insectos, los cuales al descomponerse dentro del agua la contaminan haciendo que el agua almacenada tenga olores desagradables. En Tinaclain te recomendamos realizar la limpieza de tu tinaco cada seis meses. Hemos atendido al público jalisciense desde 2005.